Mi demonio de la guarda. Muchas gracias, Webtoon, por patrocinar este video. Su Bon Han es un estudiante de preparatoria, pero no siempre fue una humana. Ella fue expulsada del cielo por enamorarse de un demonio llamado Hyun Joo. Ellos fueron separados por tener un romance prohibido. Pero esto no detuvo Hyun Joo, ya que el destino le dio la oportunidad de volverla a encontrar. Solo hay un pequeño detalle. So Won, al ser desterrada, perdió todos sus recuerdos y no lo reconoce. Para poder estar cerca de ella, Hyun Joo usará sus poderes para hacerse pasar por un compañero de clases. De esta forma podrá ayudarla a recordar el pasado y mantenerla a salvo. Porque sí, señores, no todo es color de rosa. Existe un enemigo que acecha constantemente a nuestra protagonista, poniéndola en mucho peligro. Lo que hará que este sexy demonio se convierta en una especie de ángel guardián para ella. ¿Será posible que So Won recuerde su vida anterior y vuelva a enamorarse de Hyun Joo? Descubre lo que sucederá en Mi demonio de la guarda. Sigue leyendo esta serie solo por Webtoon. Encontrarás los enlaces en la cajita de descripción.